El Congreso de Panamá dejó en manos de la Corte Suprema de Justicia la decisión sobre el contrato de operación de una mina de cobre a cielo abierto, cuya anulación exigen los panameños en protestas masivas desde hace dos semanas. Los congresistas que habían aprobado el 20 de octubre la ley que habilitó el contrato intentaban aplacar el malestar social derogando y aprobando una moratoria de la minería metálica. Pero luego de días de debates acogieron la exigencia de los líderes de las protestas que prefieren esperar un eventual fallo de inconstitucionalidad. En las calles de la capital volvieron a registrarse enfrentamientos entre manifestantes y policías. La ley cuestionada por los manifestantes permite a la compañía canadiense First Quantum Minerals operar por 40 años la mina a cielo abierto más grande de Centroamérica. El gobierno defiende el contrato argumentando que supondrá aportes mínimos anuales de la minera al Estado por 375 millones de dólares, diez veces el monto del acuerdo inicial de concesión que data de 1997. Desde febrero de 2019 la minera exporta cada año unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre que representan el 75% de las exportaciones de Panamá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!